Es un padre de familia de una localidad Es un hombre muy honrado que trabaja en la ciudad Nunca ha tenido nada sin antes trabajar En su casa hay seis bocas para un solo jornal A las cinco y media arriba suena el despertador El café lo toma en casa pero el tabaco no Un beso a su mujer sin quererla despertar Ella ya tiene bastante con la casa para correr Ha sido un resbalón, una caída sorda Veinte metros contra el suelo y todo se termina Ha sido un resbalón, una caída sorda Veinte metros contra el suelo y todo se termina A su casa hay que llamar Pero nadie quiere hablar A ver quién puede explicar A sus hijos la verdad Todas juntas a llorar En el puto puto funeral Y la cosa está muy clara Esto tiene que cambiar Ha sido un resbalón, una caída sorda Veinte metros contra el suelo y todo se termina Ha sido un resbalón, una caída sorda Veinte metros contra el suelo y todo se termina ¡No! 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 Gracias por ver el video.